mis amigos muy buen día con ustedes néstor ya ya este es un resumen de el prólogo de el tour de romandía 2023 recorrido entre la volveré por balais y la volveré por balais de siete kilómetros nada más el primero en salir en el prólogo de hoy sería jonathan bogli de la nacionalidad nacionalidad suiza reiner keplinger marcaba el mejor tiempo inicialmente y bolivia se convertía luego en el líder de la etapa con 7 34 fernando gaviria se había ubicado en la posición octava de manera transitoria con 801 de tiempo llegaban nicodéns a meta y destronaba a oliveira con 7 29 olivia se desplazaba a la segunda casilla luis mentíes hacía su recorrido con un buen pedaleo luego partía eduardo un bar del grupama juan ayuso estaba en carretera luego llegaba a meta pero no superaba al mejor ayuso ocupaba la oposición cuarta de manera transitoria rui costa del intermarché salía pero tenía problemas con su bicicleta ya le habían hecho el conteo y su bicicleta se dañaba tenía que cambiarla y obviamente la pérdida de tiempo nicodén se mantenía sólido en lo alto de la tabla sentado en la silla caliente mientras chris frun se iba largo en el tiempo con 8 minutos 16 en meta rui costa muy desmotivado veía cómo le pasaban hombres a su lado luego del incidente que ha tenido con su bicicleta nerson oliveira en carretera buscando hacer un buen tiempo alberto dainese llegaba a meta con un tiempo algo discreto y que azar tampoco podía superar a nico dens nelson oliveira llegaba con toda meta buscando superar a dens pero no lo conseguía ser y guita en carretera haciendo lo que mejor podía mientras egan bernal se preparaba para salir simon carr llegaba a meta con un tiempo algo regular ser y guita llegaba con un tiempo de 750 muy discreto mientras josep cerny se convertía en el líder de la etapa con 7 25 desplazando a dens a la segunda casilla salía mateo sobrero uno de los favoritos a la etapa salía también egan bernal a carretera no era ningún favorito pero interesaba conocer su estado de ánimo o sus sensaciones llegaba cabendiz con un tiempo muy regular salía tibón pinot de los favoritos a la general la producción seguía constantemente a egan bernal buscando ver cuál era su estado se veía bien llegaba egan bernal a meta con un tiempo algo discreto también lo hacía tibón pinot con un tiempo igual de regular bond jungles hacía buen tiempo pero no le alcanzaba michael wood se iba muy largo con más de ocho minutos simon yates en carretera uno de los favoritos a la clasificación general lo mismo que y tan hater los 5 también pasaba de ocho minutos en meta salía remy cabaña nuestro favorito para hoy lo mismo lo hacía todavía es vos otro favorito llegaba a hater y no le alcanzaba para hacer el mejor mientras cerny se mantenía firme en la silla caliente magnus core con tiempo discreto mientras remy cabaña hacía un buen tiempo intermedio cabaña llegaba a meta y se se le escapaba el triunfo por tan solo un segundo lo mismo sucedía con tobías fos también se le había escapado por un segundo de algunas centésimas michael bier se iba más largo todavía indestronable josep cerny llegaba el último hombre a meta y nadie lograba superarlo entonces ganador de la etapa josep cerny con 7 minutos y 25 segundos así queda la clasificación de la etapa ganador josep cerny con 7 minutos y 25 segundos este hombre de saudade quick step segundo quedaba tobias fos con un segundo de diferencia tercero remy cabaña con un segundo también cuarto nico dens con 4 quinto yo el suter con 5 sexto y tan hater con 5 séptimo michael bier con 9 octavo mateo sobrero igual con 9 noveno y oliveria con 9 décimo y tan bernon con 10 segundos de diferencia la clasificación general pues igual que la etapa porque la verdad pues este tipo de carreras o ese tipo de etapas no tiene ninguna bonificación así que el mismo tiempo que hacen ese mismo tiempo que permanece entonces el primer líder de esta carrera josep cerny del saudade quick step con 7 minutos y 25 segundos los demás tiempos pues iguales tobias fosk remy cabaña nico dens yo el surter y tan hater michael bier mateo sobrero y olivera y el décimo y tan bernon que tenía 10 segundos de diferencia igual que en la etapa entonces los colombianos pues la verdad muy lejos en la clasificación general obviamente pues porque no era su una etapa que les convenía el mejor colombiano o el mejor latinoamericano harold tejada en la posición 45 con 22 segundos de diferencia con respecto al líder de esta carrera esto es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima